Ahora va en serio, en el amor fuimos los amos Contesta una pregunta o explica por qué cortamos La soledad me busca, esperarte me asusta Tan fácil que era que me dijeras que otro te gusta Es un amigo parcial, parece de comercial ¿Y cómo está eso de que ayer fueron al centro comercial? Tú en mí eres algo esencial, mi fuerza y mi potencial Compare ese chico conmigo y di que tiene de especial Esto es idéntico a lo que dice un triste cántico Perdón, no fui el mejor, traté de ser el más romántico Cumpliste, siempre juntos lo prometiste Pensé que el día que te fueras yo no la iba a pasar triste Ahora gozas, te gusta que el tipo te mande rosas ¿Qué más quisiera yo? Pero por algo pasan las cosas Dime, ¿crees que él te va a querer como te quise? Qué aburrido, ahora él te hace todas las cosas que yo te hice No quiero que me digas adiós más No quiero discutir en una relación Ya sé muy bien que tú estás Queriendo me olvidar aunque sabiendo que tú no podrás No quiero que me digas adiós más No quiero discutir en una relación Ya sé muy bien que tú estás Queriendo me olvidar aunque sabiendo que tú no podrás Cuéntame, ¿qué opinas acerca de mirarte en falda? No creo que él bese tu cuello y toque como yo tu espalda Últimos parrafos a todo lo que nos dimos Mis sabanas huelen a todo el amor que nos tuvimos Es verdad, te dije miartas, mi amor no lo compartas Vas a ver que un día él se va a aburrir de estarte haciendo cartas Detestame si quieres, es de forma honesta Dime si él te va a poder hacer una canción como esta Estoy harto, esto es como viviendo en un infarto Mamá, no preguntes nada, estaré llorando en el cuarto Nena, perdón por depender de mis orgullos Tus labios como los míos, acostumbrados a los tuyos Baby, please, estoy viviendo en esta nube gris Debería ser yo el hombre que ahora te está haciendo feliz Amor del nuestro, no se encuentra tan fácilmente Muero rápidamente y el tiempo pasa lentamente No quiero que me digas adiós más No quiero discutir en una relación Ya sé muy bien que tú estás Queriendo me olvidar aunque sabiendo que tú no podrás No quiero que me digas adiós más No quiero discutir en una relación Ya sé muy bien que tú estás Queriendo me olvidar aunque sabiendo que tú no podrás No quiero que me digas adiós más No quiero discutir en una relación Ya sé muy bien que tú estás Queriendo me olvidar aunque sabiendo que tú no podrás No quiero que me digas adiós más No quiero discutir en una relación, ya sé muy bien que tú estás Queriendo me olvidar aunque sabiendo que tú no podrás